En tiempos de adversidad y desconsuelo, es natural buscar consuelo en algo más grande que nosotros. Te doy la bienvenida a este espacio de luz y esperanza, un lugar donde puedes encontrar consuelo y compartir tu fe con otros. Aquí, te invitamos a abrir tu corazón y unirte a nosotros en este camino de sanación espiritual. Juntos, exploraremos el poder de la oración, confiando en que el simple acto de unir nuestras voces puede traer paz y curación a nuestras vidas. Nos emociona que estés aquí y te animamos a participar activamente. Puedes dejarnos un me gusta para mostrar tu apoyo y ayudarnos a seguir creando contenido que te inspire y te llene de fe. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras últimas oraciones y mensajes de esperanza. Queremos que este sea un espacio donde te sientas bienvenido y motivado a compartir tus pensamientos y deseos con nosotros y con otros que, como tú, buscan fortaleza espiritual. Antes de comenzar nuestra oración, te invitamos a compartir este momento especial con tus seres queridos. Deja tus intenciones de oración en los comentarios y siéntete libre de compartir con otros lo que este espacio significa para ti. Con corazones abiertos y mentes enfocadas en la luz divina, avancemos juntos hacia una experiencia de conexión y serenidad. Que la fe y la esperanza te acompañen siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Santa Lucía, Virgen y Mártir de nuestro Señor Jesucristo, en ti encuentro un faro de esperanza y un modelo de fe inquebrantable. Tú, que supiste enfrentar las más terribles adversidades con valentía y amor por Dios, te pido que guíes mis pasos con tu luz celestial. En la oscuridad de este mundo, necesito tu claridad para caminar por sendas rectas y no desviarme del camino que lleva a la verdad. Te ruego, Santa Lucía, que ilumines mi corazón y mi mente para que siempre busque la voluntad de Dios en mi vida. Enseñame a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a tomar decisiones con sabiduría y a mantenerme firme en mis convicciones. Que tu luz me oriente cuando las dudas me asalten y me dé fuerzas para perseverar en la fe, incluso cuando las pruebas sean abrumadoras. Santa Lucía, intercesora de los que sufren problemas de la vista, te pido que cures cualquier ceguera espiritual que pueda haber en mí. Ayúdame a ver con claridad el amor de Dios en todas las cosas y a reconocer su presencia en cada momento de mi vida. Que mi mirada esté siempre enfocada en la belleza de la creación y en el rostro de Cristo reflejado en el prójimo. Tú, que sacrificaste todo por amor a Jesús, inspírame a ser un testigo valiente de mi fe, sin temor a las críticas o persecuciones. Que tu ejemplo me motive a vivir una vida de santidad, comprometida con los valores del Evangelio y siempre dispuesta a servir a los demás con humildad y amor. Haz que mi vida sea un reflejo de la luz divina que tú irradiaste en el mundo. Santa Lucía, protectora de los ciegos y patrona de la vista, te ruego que me concedas la gracia de ver más allá de lo superficial y lo temporal. Ayúdame a entender las realidades espirituales y a contemplar el reino de Dios con ojos llenos de fe. Que mi visión se centre en lo eterno y que mis acciones sean guiadas por la búsqueda del bien supremo. En momentos de oscuridad, cuando el camino parece incierto, te suplico, Santa Lucía, que estés a mi lado para guiarme. Que tu luz disipe las tinieblas del miedo y la desesperanza, y me permita avanzar con confianza hacia el destino que Dios tiene preparado para mí. Con tu ayuda, no temeré a las sombras, pues sé que tú siempre me alumbras con tu luz celestial. Oh, Santa Lucía, que tu intercesión también alcance a mis seres queridos. Protégelos de todo mal y guía sus pasos por caminos de justicia y paz. Que ellos también sean bendecidos con tu claridad y reciban la gracia de crecer en fe y amor. Te pido que nos mantengas unidos en la luz del amor divino, para que juntos caminemos hacia la plenitud de la vida eterna. Que tu presencia, Santa Lucía, sea para mí un recordatorio constante de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Que nunca me aleje de la verdad y que, con tu ayuda, pueda ser un faro de luz para aquellos que me rodean. Dame la fortaleza para superar las pruebas y la paciencia para esperar con esperanza en las promesas de Dios. Santa Lucía, en este acto de fe, me encomiendo a tu protección y te pido que seas mi guía en este camino terrenal. Con confianza en tu intercesión, te ruego que lleves mis súplicas ante el trono de Dios y que, por tu mediación, obtenga las gracias necesarias para cumplir su voluntad en mi vida. Gracias por tu amor y tu luz, que siempre me acompañan. Santa Lucía, en este momento de oración, te pido que seas mi faro cuando la confusión y la incertidumbre amenazan con nublar mi mente. Ayúdame a mantener el rumbo correcto y a no dejarme llevar por las voces que buscan desviarme del propósito divino. Tu luz, que refleja el resplandor eterno del Creador, es lo que necesito para no perder el camino hacia el amor y la misericordia. Te suplico, Santa Lucía, que me des la fortaleza para enfrentar las tentaciones que surgen en mi vida diaria. Sé que la sociedad está llena de atractivos que pueden alejarme de Dios, pero con tu ayuda, quiero ser capaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto y siempre optar por el bien. Que tu ejemplo me inspire a tomar decisiones valientes y hacer un faro para aquellos que buscan guía en este mundo confuso. Santa Lucía, tú que enfrentaste persecución y sacrificio por tu fe, concédeme la valentía para sostenerme en mis creencias sin importar las circunstancias. Cuando el temor y la presión social intenten hacerme renunciar a mis valores, te pido que me des la sabiduría y la fortaleza para mantenerme firme. Tu valentía en tiempos de adversidad me inspira a ser un discípulo leal y a nunca avergonzarme del Evangelio. En tu intercesión, Santa Lucía, confío el bienestar de mis seres queridos. Te pido que los protejas de cualquier daño, tanto físico como espiritual, y que tu luz ilumine sus caminos. Que ellos también encuentren en ti un modelo de vida y una fuente de esperanza. Enséñanos a amarnos unos a otros y a buscar siempre la reconciliación y la paz. Santa Lucía, te ruego que me ayudes a ser un instrumento de paz y de justicia en mi comunidad. Que tu luz brille a través de mis acciones y palabras, inspirando a otros a buscar la verdad y a vivir en armonía. Dame la gracia de ser un agente de cambio positivo y de difundir el amor de Dios en cada interacción con mis hermanos y hermanas. Con humildad y reverencia, te pido, Santa Lucía, que guíes mi corazón para que pueda reconocer la voluntad de Dios en mi vida. Ayúdame a escuchar su voz y a seguir sus mandamientos con alegría. Que tu intercesión me permita superar las dudas y encontrar consuelo en la fe. Enseñame a confiar en que Dios tiene un plan para mí, aunque no siempre lo entienda de inmediato. Te imploro, Santa Lucía, que bendigas cada día de mi vida con tu luz celestial. Que cada mañana, al despertar, pueda sentir tu presencia y tu guía. Que tu luz me conduzca a la plenitud del amor divino y me permita ser un reflejo de la bondad de nuestro Creador. Que tu resplandor me dé la energía necesaria para enfrentar las dificultades y la gratitud para apreciar cada bendición. En mi vida diaria, Santa Lucía, te pido que me ayudes a mantener el equilibrio entre el trabajo y la oración, entre la acción y la contemplación. Que tu luz ilumine cada aspecto de mi existencia, permitiéndome encontrar a Dios en lo cotidiano y ver su mano en cada detalle. Con tu guía, quiero vivir una vida llena de propósito y significado, sirviendo a los demás y glorificando a Dios. Santa Lucía, te pido que mi fe crezca día a día, que nunca se apague el fuego del amor por Dios en mi corazón. Que tu ejemplo me inspire a buscar siempre lo mejor de mí y a compartirlo con el mundo. Con tu ayuda, deseo ser un testimonio vivo de la gracia divina y un mensajero de la esperanza para aquellos que la necesitan. Finalmente, Santa Lucía, te agradezco por tu amorosa intercesión y por ser un faro en momentos de oscuridad. Que siempre puedas sentir tu presencia a mi lado, guiándome hacia la verdad y la luz. Que cada paso quede esté iluminado por tu resplandor y que mi vida refleje la belleza de tu fe y devoción. Con gratitud y humildad, te encomiendo mi alma y mi vida, sabiendo que estás conmigo en cada paso del camino. Gracias, Santa Lucía, por la oportunidad de reunirnos hoy en comunidad y por guiarnos con tu luz en nuestro camino espiritual. Con humildad, te pedimos que sigas iluminando nuestros corazones para que podamos encontrar la verdad y compartir el amor con todos aquellos que nos rodean. Agradecemos tu presencia y te pedimos que nos des la fuerza para continuar creciendo en la fe. Que tu vida inspire la mía y me dé el valor para vivir con rectitud y fe. Con tu ayuda, seguiré adelante con la confianza de que la luz de Cristo brilla en mí y a través de mí. Que así sea, ahora y siempre. Queridos hermanos y hermanas, les invito a seguir formando parte de esta comunidad donde podemos compartir nuestras creencias y apoyarnos mutuamente. Les animamos a suscribirse y a unirse a nuestras futuras reuniones para continuar esta hermosa jornada de fe. Que Santa Lucía nos acompañe siempre y nos permita vivir en la luz de su gracia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.